La Semana Santa Cada Semana Santa es una nueva oportunidad de acercarnos a una de las tradiciones más hermosas. Son los monumentos del Jueves Santo. Después de la Misa del Jueves Santo, la Sagrada Forma se reserva en lugares especiales para la comunión del Viernes y Sábado Santo, los únicos días del año en los que no se celebra Misa y en los que, por lo tanto, no hay consagración. La Iglesia está de luto. El monumento es el altar especialmente preparado para la Reserva del Santísimo, un espacio diferente al habitual en el que los fieles recuerdan y acompañan a Jesús en sus momentos más oscuros. La Iglesia está de luto. Durante la noche se mantiene la adoración del Santísimo en el monumento, celebrándose la llamada Hora Santa en torno a la medianoche, quedando el Santísimo allí hasta la celebración del Viernes Santo. En algunos lugares existe la tradición de visitar siete monumentos en distintos templos de una misma ciudad para recordar, de un modo similar a las estaciones del Vía Crucis, los distintos momentos de la agonía de Jesús en el huerto y su posterior arresto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!